De forma satisfactoria avanza en Montería el plan de vacunación contra la COVID-19 en el talento humano priorizado y la población de adultos mayores de 80 años en asilos y centros de vida. Claro que sí, avanza muy bien, nos llegaron 1.332 vacunas inicialmente, vacunamos la primera línea de atención, nos llegaron 1.242 vacunas también para seguir trabajando esa misma línea y por la compra COVAX que hizo el gobierno de 117.000 vacunas nos llegan 2.800 para Montería. También para nuestros médicos, 900 vacunas que tenemos para nuestros adultos mayores, comenzamos el proceso el día de ayer, 90 adultos mayores vacunados en el día de ayer, que es fabuloso, comenzamos con los centros de vida, con el asilo de ancianos y también con tres hospitales de la ciudad donde llegaron varios adultos mayores que yo los fui a saludar y no te imaginas, Jorge y amigos de Montería, lo que se siente, el cariño, la tranquilidad. Hoy sienten que ya no van a tener problemas con el COVID y eso nos satisface porque nos da no solo la energía que necesitamos, sino también la responsabilidad para que sea eficiente esa postura de esa vacuna. La S. Vida Sinu prevé aplicar las 900 vacunas en aproximadamente 35 días, pero el cumplimiento de la meta dependerá de que los beneficiarios de la vacuna acudan a la cita en el horario establecido. La S. Vida Sinu prevé aplicar las 900 vacunas en el horario establecido.